Buenas, buenas chavales, bienvenidos a una nueva tienda, a ver si hoy estamos un poquito más de suerte, ya que hoy están de vuelta de vacaciones los de Epic Games, a ver si se animan un poquito las tiendas y tenemos alguna sorpresita, chavales, que ayer fue una total decepción, así que día 7-8 de enero, chavales, tienda ya actualizada. ¡Hombre! 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 ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Bueno, sabía, lo intuía, lo intuía, chavales, que algo tendríamos, así que con esto ya confirmamos que las skins de Winterfell van a salir dentro de un poquito. Si compáis alguna cosita, esta nueva skin o cualquier otra cosita, código de mi canal, pues cuando desees y grégate, por si compáis alguna skin o alguna cosita, chavales, nos ponen el gesto este de... Muy bien, muy bien. Ahora sí, ahora sí, hoy sí, chavales. Tenemos nueva skin de Rayo Solar, skin del solecito este, que está muy guapa, la verdad, que trae estilito invernal, como veis, y estilito de verano, primavera. Está guay la skin, la verdad, la sacan un poco tarde, pero bueno, al menos la tenemos por aquí. Incluye el estilito de Lego, de Rayo Solar y mochila de aperitivo luminario, que tiene un estilito de Rayo Polar y luego sin reactividad y con reactividad. Aparte tenemos un piquito que está bastante chulo, ariete astronómico, que también trae dos estilitos, del sol y de verano y el de invierno. Y dependiendo del estilito, bueno, un poquito. Bueno, no está mal, no está mal este pico, la verdad, me gusta. Así que esto es lo que tenemos de nuevo, por fin, chavales, por fin. Tengo un gestito de buen rollito, estamos, como ya los de Fortnite, 200 palitos y el de aplauso lento. Ahí estamos. Venga pues, nada, vamos a ver abajo. Qué bien, el Lego por aquí ya tocaba, ya tocaba, ya era hora. Tenemos de vuelta skin de silencio con pico de púa prudente, que esto creo que ya ha salido varias veces en el festival de invierno. Por aquí tenemos skin de escorpión, nice, bien, bien, 800 palitos, bombardea brillante, todo esto pues supongo que es de estilito de Lego. Perfecto. Saxofonista, que también lo podéis utilizar en el modo de Lego, el de escuadrón por 500, el de guitarra por 800. ¿Qué más? Aquí abajo, skin de brazier, bien, bueno, creo que esta ya la había vuelto bastantes veces, como también esta de aquí, la de presagio. Los peces de reconocimiento, que también la ha vuelto bastantes veces, esto ya volvió en el día de ayer, igual que en la festivalera. Esto sí, chavales, que lo tenemos por primera vez por aquí, ahí estamos, por fin, por fin, por fin, chavales, por aquí skins que no suelen salir. Corazón aéreo, que cuesta 1200, con estilito mal hecho de Lego, pero bueno. Luego la skin del rompenubes, ya más adelante lo van a ir solucionando. Punta de ala también, skin por 1200 pavos, así que bien, nice. El tallo de visible por 1200, y el piquito de turbina. Más abajo, pues regresan las colitas del festival de invierno. Ojo, tenemos por aquí las skins de los ponches, las de aquí, las skins de las empijamadas. Bueno, solamente unas cuantas. Luego, pues la oferta de The Witcher, las skins de Yennefer y de Ciri. Por aquí alguien, el Ripley, Xenomorfo. Jagger, el Porge, que sigue por aquí, y como también Weekend. Musiquitas para improvisar. La oferta esta del bajo y la bujía, que sigue, y bueno, creo que se ha ido algo. De Dragon Ball, sí, se ha ido lo de Dragon Ball. Y bueno, queda por aquí el club de Fortnite y los packs que tenemos. Así que chavales, por fin tenemos nueva skin. A ver si mañana se animan y sacan, o pasa mañana, o cuando quieran. Pero bueno, ya con eso ya confirmamos que las skins van a ir saliendo hasta el día 23. Así que chavales, likecito, que ahora sí, la tenemos. Así que por fin, si compráis la skin, como os digo, código R.O.S.Y.T. Gracias a todos, chavales, por el apoyo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Yuhuu!